Saludos y caballeros, esto es AY Videojuegos Yo soy KeywordGato, como siempre The Walking Dead The Game Episodio, bueno no como siempre episodio 4 Sino que hoy vamos a jugar El episodio 4, acaba de salir el día de hoy Eso si, como siempre Juego Sin subtítulos porque no han salido y tardan meses En salir, así que traduzco En lo que juego, para que vean Que pasa, si no pueden esperar A la versión en español En varios meses Anteriormente en The Walking Dead No puedo ni siquiera cuidarme de mí ¿Cómo se supone criar un niño? No fue verdadero, cuando Vengo a ver a ustedes en The Lodge Ahora la gente está muerta Y no puedo ayudar, pero siento que estoy a la culpa Se siente culpable De haber mentido Le parten la madre A Kenny ¡No! ¡Para mí! ¡Kenny! ¡Kenny! Cuando cubres a ti mismo Y el olor 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 ¡Para que los zombies no los persiguieran! Mataron a Carver No necesitas ver esto No voy a ningún lugar Cuando Clementine Cuando Clementine Se quedó a ver Bueno, fue mi decisión De hecho, que se quedara a ver Como hacían caca a Carver Y esa fue otra decisión Y esa fue otra decisión Cuando la matan Matar al zombie O cortarle el brazo Y creo que fue mala decisión Lo que hice Le corté el brazo Y los gritos Hicieron que todos los zombies se acercaran Así que Damas y caballeros Bienvenidos al episodio 4 Tú, tú Ok, no sirvió de nada ¿Sarita? ¿Sarita? ¿Dónde vas? ¿Kenny? ¡Kenny! ¡Kenny! Pero ya valió Madre sí No puedes morir No dejaré que mueras Tenemos que irnos Hay demasiados Vamos Connie, déjala No voy a dejarte Aléjate Aléjate De nosotros No se va a morir No se va a morir De esta manera No dejaré que me dejen solo otra vez Eh... Ya está muerta Ya está muerta Vas a estar bien No me importa lo que digan Se va a morir Tienes que dejarla Lo siento Te amo Kenny, vamos No No tenías derecho, Clementine No tenías derecho No tenías derecho Claro, es que yo tomé la decisión de... Uy, qué... Oh Eh, 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 corté el brazo Qué pedo Ah, hacia abajo Eh, ups Creo que mataron a Clementine Eh... Ya estoy muerto Vamos, vamos Click Voy a continuar Brazo Y luego mover mouse hacia abajo Ah, es que no era con el mouse Era... Luke Ah, qué pedo Es esa loca Que la está disparando Ah, sí es cierto Se quedaban en el susto comercial Y... En el supermercado Y le estaban disparando a los zombies Ah, mierda De... de... Exacto Fuck Cucu, cucu, cucu Eh Se... Refilea su... Sangre podrida de zombie Para que siga apestando No entiendo, hacia dónde estamos yendo Nos estamos alejando, ¿no? Primero te alejas y luego... Y luego ya ves si te los encuentras El punto es primero salir de la horda de los zombies Uy, wey Detente Gracias a Dios No puedo encontrar a nadie No puedo encontrar a nadie Ya sé, ¿qué hacemos? Eh... Necesitamos seguir... Necesitamos salirnos de la horda Están moviéndose hacia la tienda de herramientas Podemos salirnos si... Si nos quedamos juntos Estoy feliz de que estés aquí ¿Estás bien para seguirte moviendo? Tenemos que seguir No hay otra manera Tenemos que despejar un camino hacia los árboles Tal vez haya menos en otra parte ¿Ves alguna apertura? Si Oh Vamos, vamos Oh Maldita sea, regresa, regresa Oh Jane Jane Jane, gracias a Dios Relájense Necesitan caminar lentamente Estarán bien No puedo hacer esto No puedo hacer esto Tienes que ayudarnos, por favor Ay, wey Nada más, síguela No puedes juntarse de esta manera Es mejor si nos desprezamos Estarán bien No, no lo entiendes Eh... Ok, vamos a separarnos No puedo correr con el bebé Por mi cuenta Dije, camina lento Si corres, te mueres Si, ya, síguela Hazle caso Maldita embarazada, emocional Maldita sea Tenemos que caminar a través de ese... Donde hay muchos Hay demasiados Un mega caos Maldita sea ¿Hare un... atrapavacas? ¿Qué es eso? Solo... Necesito Ok ¿Qué haces? Ahí Ese parece Ligero Para cargar Necesito que... Agarren... Que... Aja Capturen su atención No entiendo Van a cargar un zombie Pero no entiendo por qué Eh... Ya no vas a morder a nadie ¿No? Quédense cerca Si se quedan atrás No puedo regresar con ustedes Es lo que hizo esta misión En el cómic Y parece que en la serie también Cortarle la quijada de abajo Y así ya no muerden Muy inteligente Ay wey Ay wey Jaja... Los empuja con el propio zombie Jajaja Jajaja Ok Vamos Vamos Ah ok Bienvenidos al episodio 4 Ahora si Entre las ruinas Esta vez se me olvidó poner... Cámara Pero creo que está bien No es tan necesaria Con que les esté dando la traducción Y el video Eh... ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, no estoy bien No, no estoy bien eh Pero estaré mucho mejor cuando encontremos a los otros Solo... Necesito asegurarme que todos lo hayan logrado Malta sea ¿Por qué no están ahí? ¿Por qué no estaban ahí? Si no están No hay nada que podamos hacer No hay nada que podamos hacer No hay nada que podamos hacer Bien No digas cosas así Está bien Lo siento No sé si estamos seguros ¿Qué si la herda todavía nos sigue? Eh... ¿Qué pasa si...? Ni siquiera sabemos si estamos a salvo ¿Qué tal si nos siguen siguiendo? No he visto ningún zombie Ha pasado una hora Desde que vi... Zombies Eh... No entendí... Que la gente de Carver Que seguro llegaron al... Pero... Ya sé que deberíamos sentir que... Escapamos Pero no puedo dejar de pensar... Este... En los demás Fue estúpido... Eh... Escapar Mira, sé que... Ay... Estábamos de acuerdo, pero... Bueno... El plan sirvió Nos largamos de ahí La mayoría de nosotros Mira, sé que algunos de ustedes no lo lograron Pero Carver estaba loco Quedarnos sólo hubiera prolongado lo inevitable Y lo que estoy diciendo Si la gente se panique Las cosas hubieran salido mejor ¡Claro! 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 El plan estaba bien La ejecución fue lo malo El plan estaba bien Lo siento No quiero alentarnos Vamos a tener un minuto Ah... Puedo... Sí... Toma un minuto Gracias Está teniendo contracciones Y va a tener a su bebé Alvin se supone que debería estar aquí para esto Es... Alvin... El muerto es lo que es Tal vez Jane pueda ayudar Alvin murió... Jane ¿Sabes algo sobre... No... No... Eh... No sabe nada para... Traer bebés ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer con él? ¿A qué te refieres? Eh... Lo siento Solo haciendo conversación No... ¿Qué te refieres con eso? ¿A qué te refieres? ¿Hacer qué con mi bebé? Estoy viendo el peor de los casos Tú y Clem No podrán criar un bebé por su... Va a necesitar comida Y... ¿Sabes? Otra cosa El bebé viene Va a salir y luego qué? Va a estar desprotegido Y no pueden protegerlo ustedes Solo porque tú eres una... Solitaria y enojada No significa nada Hey... He visto cuando salen bebés Cuando empezó Yo y mi hermana ¿Qué? ¿Se murió? No necesito tu... Lástima No... No tienes el derecho O sea, la hermana de Jane Estaba embarazada No lo decía ¿Verdad? O sea, estoy asumiendo Que la hermana de Jane Estaba embarazada O sea, estoy asumiendo Y fue un problema Cuidar al bebé Y se murió la hermana Y se murió el bebé Y entonces ahora es como toda chica dura Solitaria Y está... No podemos quedarnos aquí Sin hacer nada Ya se... Estarán aquí pronto Ha pasado tanto tiempo Estábamos preocuparnos que... Estábamos empezando a preocuparnos Eh... ¿Dónde están los demás? Esperábamos que ustedes supieran Están esperando a que lleguen Pero no es buen lugar para esconderse Están esperando a que lleguen Pero no es buen lugar para esconderse ¿Querían irse sin nosotros? No Quería regresar a buscarlos ¿Qué quiere hacer Kenny? Intenté hablarle Pero... Empezó a gritar Eh... Bastantes... Eh... Es scary Eh... ¿Qué? De miedo Dio miedo Cuando empezó a gritar Oh boy, tienes una pistola En la mano Kenny está triste He estado nervioso de acercarme ¿Qué crees que te va a disparar? Eh... Fue mi culpa Debería hablar con él Debería hablar con él Esa es mi culpa Hey Hiciste lo que pensaste que era... Lo correcto Es difícil actuar en esa situación Algo así dijo Pasa muy rápido Y a veces no puedo hablar todo Eh... Por favor Sarita Perdóname No puedo estar solo otra vez Kenny se va a morir Hola Kenny Hola Kenny Ajá Música tenebrosa ¿Crees que no sé de lo que están secretándose allá? ¿Qué pasa con Kenny? ¿Por qué Kenny actúa así? ¿Crees que Kenny está bien? Es todo lo que escucho de la gente Es todo lo que escucho de la gente Tenemos que... Tenemos que pensar un plan Crece y ve alrededor tuyo Clementine Mira nuestro último plan No hay un bote O algún tren No hay un bote O un tren O un tren O algo para escaparse esta vez ¿Crees que no... No has hecho lo suficiente hoy? Hice lo que pensé que era lo correcto Hice lo que pensé que era lo correcto Hice lo que pensé que era correcto Es todo lo que podía hacer Todo lo que podías hacer Todo lo que podías hacer Porque Sarita está muerta Y me estás diciendo que tú hiciste todo lo que podías hacer ¿Crees que porque eres una niña Solo puedes matar a la gente y... No, la gente no va a empezar a... No te va a perdonar ¿Ajá? Puedes decir perdón Y la gente no te va a preguntar Ay, está yendo muy rápido Pero bueno, que no es como funciona Que solo porque es una niña No tiene excusa Ahora por última vez Solo lárgate de aquí Y déjame solo Ah, que porque es una niña No puede matar a la gente Me estoy volviendo loco No haciendo nada Solo dale tiempo Clem ¿Cómo te vas? ¿Cómo te fue Clem? Clem Kenny está muy enojado No puedes esperar que regrese No, después de lo que ha pasado Al menos intenta esto Mira, vamos a... Bueno, no tienen comida No tienen agua Hace frío Y se está yendo el día rápido Cuando regresen, tendrán un plan Luke siempre tenía un plan No podemos quedarnos aquí esperando No podemos quedarnos aquí esperando No podemos quedarnos aquí esperando Lo que son difíciles de ahora mismo Y pronto hay un bebé en tus manos también ¿Qué? ¿Pero de repente estás intentando estar preocupada? Rebeca necesita un lugar seguro y cálido para que tenga su bebé Necesitamos un lugar seguro y cálido para que tenga su bebé Lo último no Bueno, Clem y ella van a ir Para ver si encuentran algo Y ustedes quédense aquí por si los otros llegan Y deberíamos movernos en cuanto podamos Algo así Escucha, Rebeca Si algo pasa malo aquí ¿Tienes algo para protegerte si algo pasa malo aquí? Tengo esto No crees que lo necesite No lo sé Pero mejor manténla cerca Vamos, Clem Rebeca es la embarazada entonces Y... Está dejando... ¿Qué pedo? ¿Por qué ves la estatua? No entiendo ¿Por qué veo la estatua? No entiendo Mira, voy a hablar bien contigo No hay punto de... Deberías que... Deberías saber... Que encontrar a tus amigos es... Va a ser difícil Eh, bueno Deberíamos buscarlos Deberíamos buscarlos Ok Pero... Quiero hablar contigo Lejos de ellos No lo habrías logrado si no fueras inteligente Pero... Te tengo que advertir O sea, siente que Clem es inteligente Pero... Ese grupo está rompiéndose Lo he visto antes Muchas veces Muchas veces... Es mejor estar solo Si cuando empiezan a haber tensiones Eh... También cosas malas pasan cuando estás solo Pero tus probabilidades son mejores Pero no hay nadie que te cuide Y... Si algo pasa No hay nadie ahí para que te ayude ¿Cuánto ayuda Kenny te va a dar? ¿Cuánto ayuda Kenny te va a dar? Lo que está pasando con él Este... Es más... Problema que... Y la situación de Rebeca No está haciendo las cosas mejores ahí ¿Cómo puedes seguir sin confiar en nadie? Eso es exactamente como... ¿Cómo puedes seguir sin confiar en nadie? Eso es exactamente como... Eso es exactamente como... Bueno, me gusta la mayoría de la gente en tu grupo Pero cuando las cosas se... Se caen La gente se muere Entonces, ¿por qué te nasoniste? Estoy intentando darte las herramientas para... Para que... Sigas viva Mira tu... Tu chamarra... Este... Se ve cálida, pero... Un zombi va a morder... Eh... Fácilmente a través de ella Mi hermana Jamie... Ah... Fuck... Es que todo va muy rápido Entendí que tenía... ¿Qué le pasó a tu hermana? ¿Qué le pasó a tu hermana? Parece que siempre queremos hablar del fin, ¿no? Parece que siempre queremos hablar del fin, ¿no? ¿Sabes? Ser hermana mayor es... Es gracioso Es muy fácil ser mala Pero... Sabes... Esconder sus juguetes Esconder sus juguetes Esconder sus juguetes Por su propósito Eh... Bueno... Borlarse de ella, etc. Pensaba que debería salir No sé por qué Wow... Eres muy mala con ella ¿Qué podía hacer? Pensaba que era su mejor amiga Eso no podía ir sin ser castigado Todos los veranos Íbamos a un parque de diversiones Y... Íbamos a un parque de diversiones Y... Es que nadie nos conocía ahí Y... Ah... Le gustaba ir al... Parque de diversiones Y pretender que no eran hermanas Sino amigas Como... Como nadie los conocía Oh... Este... Apuesto que estos zombis Tienen cosas chidas Apuesto que estos zombis Tienen cosas chidas ¿Por qué tendrían cosas? 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 Pues... Hace poco no eran zombis ¿O sí? Mira Mira Los zombis viejos Son una pérdida de tiempo Tienen tarjetas de crédito Y sus carteras y eso Pero estos... Son sobrevivientes Podrían tener cosas Nunca lo había pensado Qué inteligente Los zombis que se volvieron zombis hace poco Eran sobrevivientes Ah... ¿Qué? Checar... Yo checo este Le voy a agarrar sus nachas de zombi Ok, dos balas Espérate a ellos Me parece difícil de venir Y las cosas no van a ser mejor ¿Encontraste algo? Licencia de vehículos Dos de ellos Bueno, supongo que algunas personas No pueden dejar el pasado detrás Sus tarjetas de conducir Y... No entiendo Ah, qué listo corte de cabello Gracias Así que tu grupo siempre ha sido disfuncional Nunca es fácil, pero... No sé cómo se supone que sea Eso es todo Eso es todo Un pulidor de... Un pulidor de... Un pulidor de... Un pulidor de... Ajá, es un arma Lijador de uñas, eso Y lo puedes afilar y matar a zombis Nunca puedes estar muy seguro con estas cosas Nunca puedes estar muy seguro con estas cosas Mira, dame una mano Cu, cu, cu No entiendo No entiendo, esos lentes... Ah, esos lentes son los de... Los de Sara Parece que tu amiga no lo logró Parece que tu amiga no lo logró No sé qué te decir Solo lo que sabemos es que Estuvo aquí Podría ser una buena señal No te levantes las esperanzas No te levantes las esperanzas Mira, sé lo que quieres que diga, pero... ¡Sara! ¡Maldita sea! ¡Sara! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Vamos, tenemos que encontrar una manera de entrar Parece que hay una entrada por ahí Parece que hay una entrada por ahí Oh no... ¿Quién es? ¡Oh, por Dios! ¡Ay, güey! Es Nick Mira, es tu amigo Deberías hacer esto Eh... Lo siento, Nick Lo siento, Nick Primero la mano, ¿no? Ja Bueno, al menos no puede morder a nadie Ya le dañé el cerebro Ella debería estar muerta Según las reglas de Romero Primero la mano Según yo, de otra forma te arriesgas a que... Te agarre de la ropa Está bien, ya lo hiciste Si Luke o Sara Si Luke o Sara O alguien más Eh... Necesitamos ser un... Destruido Tienes que estar lista No se vuelve más fácil No se vuelve más fácil o así No lo ha... No ha pasado para mí Esa hacha Parece que fácilmente se atora Aquí... Va a hacer que te maten Toma, usa esto Es muy efectivo ¿Y qué? ¿Y tú? Sí No suenan muy bien Está sonando el reloj Eh... ¿Cómo los encontramos? Empieza... Viendo bien tus alrededores ¿Cómo que tú? Agarra el que está cerca Y yo salto a la cerca Para matar al otro Y si... Se escuchaban los gritos Así que si estaban por ahí No, tiene que ser en la cara Ahí está Déjame sola Déjame sola Buen trabajo Sabes lo que estás haciendo Ahora mira esto Tienes una buena adición a tu arsenal Ah, ok, tiene varios Pica hielos Pica hielos Eh... Las rodillas primero y luego pones El cuchillo en la parte de atrás de su cabeza Ok, vamos a buscarlos No, 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 no Pues eso es todas las opciones que tengo, ¿no? Verlos Va a costar trabajo para acercarnos No, no, no ¡Oh, mierda! ¿Qué pedo? ¿De dónde salió? T- 對 Van a morder al Jane, seguro Eh Jane A-aph... vamos, vamos. Qué pedo Rodilla, parte de atrás de la cabeza, muy bien. Buen truco, ¿eh? ¡No! 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 Esto son demasiados... Y ¿que le interesa a los zombies? Está. Oye, si buscas, no haga сколько ruido. Ah wait anton子, estoy con los... ¡Buen plan! ¡Buen plan, básicamente! ¿Que va a agarrar su atención? Que haga ruido, el coche... Claxon No hagas esto, maldita idea Tenemos que seguir haciéndolo de alguna manera No hay llave, no entiendo Cómo podríamos... Creo que no voy a lograr nada si lo sigo haciendo Tiene que ser permanente ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Que él se incline en el claxon Y que él siga... Haciendo sonar el claxon Coo, co, 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 co Coo, co, 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 co... Bien hecho Está funcionando Pero están discutiendo allá dentro En el trailer Eso es lo que me saca de pedo O sea, se están peleando con gente Y ya lo de los zombies Ya es externo No sé quién es esa Se supone que es una persona Eh, eh, qué es Fuck, rodilla primero Y luego, exacto Creo que había un concurso Donde ponían a gente para que Mierda, nos tenemos que mover Creo que había un concurso donde ponían a gente Para que se volvieran zombies en esta temporada Y esos dos que acabamos de ver eran Gente real que ganaron el concurso Mierda, eh, qué, patear la puerta, no Eh, ok Es que, fuck Tiene que ser cerca de la perilla No, es una niña pateando en la puerta Para que se abra, qué cabrón Ayúdame a bloquear esto, rápido Y luego, ah, ah Ah, ah Ja, ja, pausé el juego No sabía que se podía pausar así Wow, episodio 4 de la segunda temporada Y apenas descubro que se pausa con eso Ah, cleventina Gracias a Dios No había manera de ayudar a Nick Corrimos Estaba allá afuera Pero ya nos encargamos de él, tú sabes Fuck 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 Eh, eh Debemos movernos Sara está aquí y Ya me habría ido, pero Sara está aquí No sé qué hacer con ella ¿Qué pasa? Tienes que ayudar ¿Está teniendo un ataque de pánico? Era la niña autista, ¿no? Sara, mira, es Clem, ¿ves? Es como te dije También ¿Qué pasa con Sara? ¿Qué está haciendo? ¿Puedes salir? No sé qué hacer No puedo hacer que La cargaría, pero Pero Carver me golpeó bastante fuerte ya No sé, después de Carlos Empezó a correr por el bosque Y la perseguí En cuanto vio esta casa Hace una línea de pánico En cuanto En cuanto vio esta casa Corrió hacia ella directamente Pues todavía no salimos del bosque ¿Qué vamos a hacer con ella? Tenemos que hacer algo Tal vez me escuche A mí Tal vez Escuchen No podemos quedarnos Tenemos que levantarla O nos tenemos que ir He tratado He tratado por horas Apenas puedo lograr que me vea Clem Pues ya, habla con ella Si no, responde La dejamos Es autista Va a ser un problema siempre Sara Soy yo Hola Abrazarla A ver si sirve Ah, ok Ya, déjala Déjala, no hay tiempo O se mueren cuatro O se muere una Puede ser más fuerte Aprendí a cuidarme Las cosas no son como eran antes Todo es difícil ahora Y... No Lo dices como si fuera tan fácil Pero no todos pueden ser como tú Pero tú puedes serlo También, Sara Desearía que eso fuera cierto Mierda, estamos rodeados ¿Qué? ¿Qué es lo que hacemos con esto? Ajá, esa ventana No hay tiempo Ya no podemos ser niños Tienes que crecer o morirás No hay otras opciones Suban a la ventana Rápido Vamos, yo tampoco Oh, mierda Está lastimadísimo ¿Qué está pasando ahí? Mis costillas Necesito algo Luke, ven aquí Ayúdame a... Clem, ve que puedes agarrar El refrigerador Encuentra algo más Otra cosa que un refrigerador Una cajita No Es todo lo que hay A ver Clic ¿Puedo usar esto? No es suficiente No es suficientemente grande Pues no, obviamente ¿Qué más? ¿Puedo usar eso? Sí Eso funcionaría ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? No topo Ah, ya No había entendido Que era específicamente Para la ventana Creí que era como Para tapar más Y luego ocuparse De la ventana La misma gente ¡Mierda! ¡Clem! ¡Clem, ayúdalo! ¡Ayuda, Jane! A este Ok, ve, ve Sigue empujando Ve Pues mata a uno Exacto Luego regresate Hacia acá Aunque los mantengas En la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Ahora tenemos que irnos ¿Estás escuchando? Ahora, Clementina Ahora, Clementina Si no quiere ir No puedes hacerlo No dejes que Te maten otra vez No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, papi Por favor No puedes salvarla Tenemos que irnos Pues ya Créame Sé sobre esto Acúrate Ya La voy a dejar Antes de que sea Urgente Clementine Lo siento Pues ¿De quién es la culpa? ¿Es culpa de Clementine? Ouch No tenemos opción No había nada Que podamos hacer No había nada Que podamos hacer Vamos Yo sé que estás triste Por Sara Clem Pero Pero Al menos tenemos A Luke Skywalker Sobre Sara No pensé que la dejarías Es difícil de pensar ¿Qué debí haber hecho? No sé Pero No sé Pues no No había ¿Qué? 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 Debe ser difícil De escuchar Pero Nunca iba a lograrlo En este mundo Y pues no O sea Eso O crecía O no Y ya Supongo que No había nada Que podíamos hacer Me pregunto Si si había una manera De salvarla Intenté tanto Este Salvarla ¿Qué pasó ahí adentro? Cuando estábamos ahí Estabas lista para ayudar Pero luego Algo cambió Cuando estábamos ahí Estabas lista para ayudar Pero algo cambió Mira He visto esa cosa Ese tipo de cosas pasar Y si te quedas Al último momento Eso significa que me Que me dejarías Si estaba lastimada O algo No tendría que hacerlo Créeme Intenté salvar a Jamie también Pero ella Se rindió Y cuando lo ves así Tal vez es mejor De esta forma Para todos Eh Pues La cosa es como Intentar salvarlos Y si no se puede Pues no Debe hacer algo Estuve con ella Por horas Pero todo lo que Hice Mira No puedes dejar Que te coma Por dentro Eso Pues no puedo olvidarlo Pues no puedo olvidarlo Yo jalé a mi hermana Por cuatro estados Y todas las mañanas Decía que no se iba A levantar Todos los días La motivaba O la cargaba Si tenía que hacerlo Hasta que esta vez Nos rodearon Y cuando Seguieron a un techo Nos siguieron a un techo Y cuando seguían viniendo No podía Dije que podía tener Lo que tuviera Y la dejé aquí Ajá Intentó hacer que saltara De un edificio a otro ¿Dejaste a tu hermana? Jane Lo siento mucho Me mató Me mató por mucho tiempo Pero me di cuenta Que la puse en una marcha forzada A través del infierno Y ella quería Sarah Sarah no era Jamie Ella quería lograrlo Solo No podía Entonces Si no podía Tal vez No lo quería En realidad Vamos Regresamos con tus amigos Entonces Jamie Su hermana No quería Y todos los días No quería levantarse Ni nada Le había pegado muy duro El mundo de los zombies Se me había olvidado Que ese güey no tenía Hijo de puta ¿Los encontraste? Bueno Solo uno Si no fuera por Clem y Jane No sabría que habría pasado ¿Dónde está Sarah? ¿Y Nick? Rebecca ¿Qué tal si vamos a caminar por un minuto? Démosle un poco de espacio Tengo algo de lo que tengo que hablar No No Me pregunto si neta había una manera de salvar a Sarah Va a salir el bebé pronto ¿Luke sabe algo de bebés? No creo No creo que nadie sepa nada Según yo Tenía miedo de eso No sé nada sobre bebés Mike seguro no sabe No sé cómo preguntarle a Jane Y eso solo deja A Kenny Kenny Se fue ahí dentro después de que te fuiste Dijo que Necesitaba un minuto por así mismo Y no lo he visto desde entonces Yo entraré ahí Gracias Clem Gracias Clem De verdad creo que eso sería lo mejor Pues Kenny Tuvo a Doc Pero Fue hace mucho y fue con un doctor Después de eso según yo no Ay wey un chingo de cuervos ¿Qué pedo? ¿Qué? Eso no va a servir ¿Qué hago? Press and hold El es no Ajá Exacto Mantén apretado y mueve Es lo que quería que la hiciera Se trabó bien raro Necesitamos ayuda con el bebé Nadie más sabe qué hacer Sabes lo que se siente cuando te golpean Casi hasta morir Pacífico Se siente muy Es como si estaba flotando lejos Viendo todo suceder Desde lejos Y después desperté Y nada ha cambiado Sigo siendo golpeado Todos los días Doc No hay paz No hay descanso Siempre se mueren Gente desdorada Los golpes siguen llegando ¿Por qué Carver solo No me mató Por supuesto No estoy ayudando a nadie Estando aquí Rebeca necesita tu ayuda Si supongo que Ella necesita mi ayuda No te preocupes Sobre esto No es nada No seas estúpido Podría estar infectado Va a estar Podrido Y va a oler a queso Y así ¿Qué tal? Mierda Eso significa Lo que Que se supone Que hagamos Eso significa O sea Se le acaba de romper La fuente A Rebeca Deberíamos ver Qué está pasando ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo se siente? Se siente mojado Así es como se siente ¿Qué está pasando? El agua se rompió Oh dios No sé No sé No sé ¿Qué deberíamos hacer? Oh mierda ¿Kenny sabe? Si Kenny no sabe Nadie sabe Kenny gracias a Dios Creo que el bebé viene ¿Qué hacemos? Ok ok Dándome un segundo Tenemos que encerrarnos A un lugar seguro Para que no es que lo vea ¿Qué? Ah ya Un mapa El museo Parece que podría ser un buen comienzo Yo iré ¿Crees que podrías ir con ella? ¿Estás bien? Voy a ver Voy a ver el edificio Por el río Ok Hay varios edificios Entonces están llenos Kenny quédate con Rebeca Voy a ver el perímetro Por los walkers Gracias por hablar con Kenny Sé que debió ser difícil Estaba pensando ¿Cómo sabemos que Jane No se va a ir sola? Tal vez deberías ir con ella Para ver si regresa ¿A qué te refieres con Jane? Con eso De que Jane se va a ir sola Tal vez no significa nada Pero igual y se va No sé Creo que Jane está Asustada sobre el bebé Creo que sería buena idea Si vas con ella Salgo para pensar Pues yo creo que sí A ver qué pedo con Jane Igual le recuerda a su hermana Iré con Jane Mejor apúrate Y alcancé Seamos rápidos Y tengamos cuidado Busquemos edificios Y un lugar para Para que Rebeca tenga el bebé Y cuidar que no haya zombies Ahí está Ahí está Lo lejesísimos ¿Qué pedo? Pero ya está el edificio Güey Neta Me van a hacer caminar Todo este tiempo Ok Platica con Jane Oh, hey ¿Estás bien? Sí Sí, sí Ha pasado demasiado hoy Y no sé si Es bueno Tener a alguien Que vigile tu espalda Tu espalda Así que vamos Amiga Compañera Veamos ese edificio Me gusta la altura Deck Deck es como Muello o algo así No te ves bien Ah, sí Pero ¿Quién está bien? Enfóquémonos en esto por ahora Espero que este lugar Sea lo que estamos buscando Dios sabe Podemos usar un descanso Dios sabe Que necesitamos Un descanso Mira esto Mira esto Esta puerta sigue cerrada Lo que significa que Nadie ha llegado adentro No sabe lo que podría estar ahí Podemos entrar ¿Puedes entrar? ¿Crees que puedes Puedes elegir el lock? Debería ser capaz de Encontrar algo Tal vez esto sirva La versatilidad no está sobrevalorada O sea que si puede abrir el candado O sea que si puede abrir el candado con esa cosa ¿Sabes? No haría daño si intentamos algo más pesado Tal vez necesiten romper el candado Pues esto El cañón De alguna forma ¿Crees que esto siga funcionando? ¿Crees que esto siga funcionando? Checa el La mecha de Napoleón Los llenan de cemento para que sean Este No era la mecha Era el cañón Los llenan de cemento para Saber que son seguros Supongo que está roto Poster Bote de basura ¿Será de metal? Suficientemente pesado ¿Encontraste algo? No Ni siquiera hay basura Un póster de la guerra civil ¡Ah! Este es el lugar de la guerra civil Del que hablaban tanto Este Lee Y el otro Amit Ok No hay nada aquí adentro Pero no entiendo Que hayas allá Porque ahí pues es un lugar Al menos techado Y al menos no hay zombies Y se pueden ver a los zombies Llegar desde muy lejos ¿Qué más hay aquí? ¿Qué tengo? Ah, tengo balas Igual las balas sirven A ver si este sirve Hay edificios Creo que puedo ver una iglesia Creo que puedo ver una iglesia Hay alguien Hay alguien llegando Y que Rebecca no podría cruzar el río Mierda, mierda Viene hacia acá ¿Por qué viene hacia acá? ¿Por qué hay gente adentro? Pero deberíamos ver No me gusta que haya un extraño No me gusta que haya un extraño Tal vez puedo hablar con él Buena idea Escóndete ahora Tiene la pierna rota Y tiene No me acuerdo como se llama Pero es una solución Para cuando se te rompe la pierna Para compensar el peso Cuando se te rompe la pierna ¡Ey! ¡Oh, por Dios! Don't hurt me Solo soy una niña No me hagas daño ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ay, güey Dedón al gatillo Eso no es bueno Soy Arvo Soy Arvo Ah Me voy a ir Y no quiero disparar No quiero disparar No quiero disparar Especialista A pequeña chica Ah, es ruso No quiero disparar No quiero disparar No tienes que disparar Solo baja el arma Pon la bolsa de abajo Es un ruso Asegúrate que no tenga armas ¿Qué trae ahí? ¿Qué trae ahí? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Medicinas No tengo más armas Solo necesitamos asegurarnos que Y ya le interrumpí ¿Tienes algo? Bastantes medicinas Wow Eso es un plazo serio de médicos No, 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 no Pese lo que quieras Pero no pese la medicina Es para mi hermana Es para mi hermana Mi hermana está enferma Solo estás tú y tu hermana No, tengo muchos amigos En el bosque No, ustedes no son buenas personas No, ustedes no son buenas personas Ya me han dejado sin defensa Y ahora toman la medicina La medicina de mi hermana Hey, tenemos gente que está sufriendo ¿Quién necesita esta medicina? ¿Quién necesita esta medicina? ¿Tenny es una mierda? ¿Rebecca está en dolor? ¡Oh, mira todo esto! Clementine, necesitamos esa medicina Gracias, Clementine Gracias Gracias, gracias Clementine Es de esas decisiones Que no puedo ver Cuáles van a ser las consecuencias No, mames ¿Lo vas a matar? No, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? No tienes que hacer esto ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Lo vas a interrogar Pregúntale bien No te vuelvas por aquí de nuevo Nunca vuelvas por aquí ahora No me importa si sí tienes una hermana enferma La próxima vez No vas a Salir caminando Solo vete Oxicocin es una droga De hecho Bueno, no sé Es como un este Tengo entendido que es como Un antidepresivo No puedo creer que me metí en este Desastre Pensé que solo íbamos a hablar con alguien Necesitaba asegurarme de que no iba a regresar aquí Ve por los otros Ve por los otros Voy a abrir este lugar y luego Necesitamos movernos lo más pronto posible Me parece que la temporada Perdón En el episodio 5 Va a tener consecuencia De este grupo Que vive en el bosque Y seguro estaba mintiendo El ruso Porque Oxicocin Tengo entendido eso Que son antidepresivos Y la gente se droga con eso ¿Vieron este lugar? ¿Vieron este lugar? Estaba viendo a Rebecca y Kenny Dicen que no hubiéramos un tiempo No les estaban preocupando Pero ya Encontramos un lugar seguro Rebeca podría tener el bebé aquí Creo que eso es algo Debo verlo ¿Jane sigue ahí ahora? Sí Está intentando abrir la tienda de regalos No sé qué pensar de ella Todavía no estoy segura De qué pensar de ella Ella es fuerte Y ella ha ayudado a nosotros Pero ella es fría Tal vez Nos está ayudando Pero es bastante fría Tal vez Pero nadie es frío ¿Y qué significa? Jane parece Como el tipo de persona Que se despegada por la dificultad ¿Sabes? Pero Jane se parece Ah Fuck Va muy rápido Y Ya Se está preocupando por Jane Y se está preocupando por Kenny Porque Este Son personas como Emocionales Y no saben predecir su comportamiento ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Alguien es mejor? ¿Es alguien? No, espera No, no Intentaba Solo quiero sobrevivir Y eso significa Elegir los lados correctos El equipo correcto Necesito decirle a los demás sobre este lugar Necesito decirle a los demás sobre este lugar Ok, yo Te veré allá Me imagino que ya casi se va a acabar el episodio No sé cuánto tiempo llevamos grabando Eh No se supone que de No se supone que de Nada de Los bebés saben cómo nacer O sea, se está preocupando de que está saliendo temprano Clementine ¿Qué encontraste? Un edificio Es un lugar de observación Ah, no sé cómo llamarle Pero bueno Es un lugar seguro De los zombies Suena bien Tan pronto como a Mike y Bonnie regresan Nos iremos Hey Clem Estoy feliz de que hayas vuelto segura ¿Cómo te sientes? Asustada Y duele Me desearía que Alvin estuviera aquí Todo lo que hizo era por ti y por el bebé Aunque no era suyo, era de carver Rendirse ante carver Era para intentar Este Mantenerte a ti y al bebé seguros Sé que es una pérdida de tiempo Pero no puedo dejar de pensar en las cosas que debí decirle Cosas de las que debí hablar con él ¿Cómo voy a hacer esto sin él? Todos te ayudaremos Para mantener al bebé seguro Así Eres buena chica Clementine Estoy feliz de que Oh Podrás cuidar al bebé No hemos visto a Mike y Bonnie en un tiempo Y no voy a No confía en ellos Ah fuck Se me perdió Pero bueno No saben si van a regresar pronto Deberían irse Encontrar a Mike y Bonnie ¿Estás bien Kenny? Si ¿Por qué no estaría? ¿Por qué no lo estaría? Ok pues supongo que podemos dejarlos aquí Yo preferiría que fueran a tener el bebé pronto Y yo ir a buscar a ellos Pero no sé si el juego me va a permitir Así que voy a buscar a Mike y Bonnie Puta Clem ¿Puedes caminar más lento por favor? Ehm Ajá Ya llegamos Hay un chingo de cuervos Eso no sé si es parte del juego O es un error 1.2 millas O sea como 2 kilómetros más o menos Mataron a varios zombies Hey Clem Pensé que fuiste con Jane Pensé que fuiste con Jane No se fue o si Encontramos un lugar para Rebecca Solo vengan Tengo que tener el bebé Una deca de observación Para el gif Está muy elevado Así que estaremos cerca De los zombies Bueno Eso es genial Solo dame 10 minutos más Para buscar Solo dame 10 minutos Para buscar No quiere irse Sin nada Valioso Balas de cañón ¿Creen que sirvan? Ah No mames Las balas de cañón Perfectas para romper el candado Jane dijo que estos ya no sirven Sí, son solo para muestra Son muy ruidosos Eso sí Y a eso puede servir Una Gatling Con una O metralleta antigua ¿Qué es esto? Uniformes Buen trabajo, Clem Podríamos usarlo como cobija No es una cobija Pero Sirve para Para el frío Me siento mal Sobre todo lo que ha pasado No es que te culpare Si te lo hiciste No siempre he usado lo mejor ¿Estás con nosotros ahora? Estoy súper arrepentida De haber trabajado con Carver Pero Ya estás con nosotros Clem encontró una chamarra No es gris No podemos poner a Rebecca en un abrigo de confederación Eran los que peleaban porque todavía había esclavos Entonces no pueden poner ni a Rebecca ni a su bebé Y obviamente él protesta con todo derecho Pero es un abrigo Es un mapa Oye Ah, a Lily le hubiera encantado este lugar Claro, pues es este De la guerra civil ¿Estás suerte? No No tanto No tanto Aún solo quieres una puerta Si llevan tanto tiempo aquí ¿Cómo no se les ocurrió abrir esta puerta? Neta Clem, puedes caminar más lento, por favor No me gusta estar cerca de un cementerio Sí Es verdad Con las cosas que han estado pasando Ah, mira ¿Se puede abrir aquí? Cu, 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 cu Agua 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 Limpia y embotellada Es justo lo que necesitamos Pero pues Clem puede pasar abajo, ¿no? ¿Quieres patearla? Eso haría demasiado ruido Sí, tal vez Si alguien fuera suficientemente pequeño Para pasar a través de ahí Ok, ve Clem Gracias Clem Solo abre la puerta del otro lado Mike cargará las cosas A Clem le caga que esta Bonnie Crea que es como débil y niña Ah, me toré Ok, tal vez Tal vez empuje Ay, güey, un zombie Ay, cabrón Cu, 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 cu Pues no sacaste tu pica hielo Obviamente iba a haber un zombie ahí adentro Matándolo con... Ya, Clem, qué pedo ¿Por qué no? Bueno Bueno Eso pasó Eso pasó Eh No debiste pedirme que hiciera eso No, yo no me refería a eso Ah, chale Debí tener más cuidado No, ah, fuck La cagué No era esa decisión Mira, dos botellas de agua Al menos tienen algo para llevar Checaré el otro cuarto Llevémosnos esta agua Pues puedes girarla por el suelo Pero no mames Te vas a... Cu, cu, cu Sí, supongo que no es Eh, yo Yo puedo con esto Oye, no mames Si está bien mamado Oye, había radios ahí Agarra la radio Fuck Agarra la radio Eso parece bastante pesado Ah, sí, está bien Sé que parece mucho Pero así todos vamos bastante Pero así todos vamos bastante Hagamos un plan Eso debe ser duro con todos Especialmente a Rebecca Y entre nosotros Este... Ella no se ve muy bien Vamos, quédate cerca Saca igual y el bebé sale mal Es prematuro Y está enfermo Mira Ah, ya Podemos comer Ay, racuna es este Mapache Tienen mucha hambre Básicamente Se lo pueden comer Disparar 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 Ah, pero es que si le disparas Fuck ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se subió a esa cosa No está ahí Ahí está Ahí está Seguro va a tener rabia Y Es el peor de tus Menor de tus problemas Mierda No, no le dispares No le vayas a disparar No con los zombies allá afuera Ah, tiene crías Más carne Jaja No Este Supongo que podamos Dejarlos ir Ahora tengo más hambre De lo que tenía antes Estoy un poco feliz Desde que se hayan escapado Bueno Estoy un poco feliz De que se me salga Tiene una familia Tenía familia Me también Vamos Regresemos con Rebecca Y los otros No tenemos mucho tiempo Que perder Pero al menos Conseguimos agua Eso está muy bien Me estás diciendo Que tus brazos no están Cansados No, puedo hacer esto Todo el día Pues ya vamos A que tengas El puto bebé Oh, Dios Respira como te dije Respira como te dije Ok, ok Los gritos Vamos, vamos Ya ¿Ves los zombies? Te alejas rápido ¿Dónde está Luke? ¿Dónde está Luke? Kenny, tenemos que hacer algo Solo mantengan a ese bebé seguro Kenny No podemos quedarnos aquí ¿Dónde está el lugar ¿Dónde está el lugar Que tú y Jane Encontraron? Te mostraré Sí, ya Solo váyanse No mames Es la opción obvia Oh, Dios Tiene tantos Mike Mike, el agua El agua ¿Dónde está el agua? Ve por el agua Sí Supongo que si se quedan con Kenny No creo que esté bien Nos está protegiendo Pues mira Con que se cuide a sí mismo En el cómic Tyrone hizo algo muy parecido Y salió ganando Así que Malita sea Creo que el edificio está perfecto Como para Justo ese pasaje Está perfecto Para que los zombies Se atoren Ah, no Pero no es suficientemente Ah, bueno Ey, pero tienen las escaleras Y en los zombies También se atoran En las escaleras Eso está muy bien Güey, súbete el agua Carajo Yo era casi como humano Que he estado en un tiempo Hace que me olvidé ¡Clementine! ¡Ja, cogieron! ¡Jajaja! 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 ¡Eh! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eh, bueno Digo En aquí ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué carajo están haciendo aquí arriba? ¿Qué está pasando? Hay un chingo de zombies Y ustedes se suponan que estaban cuidando este lugar Solo díganme qué está pasando Solo díganme qué está pasando Rebeca va a tener el bebé Ahora ¡Jajaja! ¡Pero! ¡Suscríbete! 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 Sí, exacto Cuida las escaleras ¿Quieres ayudar? ¡Suscríbete y mantén los zombies al lado! ¡Suscríbete! ¡No pueden rusarlos en las escaleras! ¡Suscríbete antes de que lleguen a nosotros! ¡Suscríbete! 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 ¡No disparen! ¡Puta madre! ¡No podemos dejar que se acerquen! ¡No era dispararles! ¡Ah, estúpidos! Creo que estaba muy fácil las escaleras para irlos matando uno por uno con armas silenciosas Hay demasiados de ellos ¡Suscríbete! 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 ¡No van a subir aquí! ¡No podemos dejar que suban aquí! ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 Ok, ahora como chingados se van a bajar ¿Qué hacemos ahora? No podemos quedarnos aquí así, tenemos que descansar Se está volviendo más frío No puedo pensar en eso ahora Pensaremos en algo Solo no en este momento Estoy bien, estoy bien Solo ojalá pudiera calentarme ¿Por qué no le das ese abrigo que encontramos? Neta, toda la noche después de lo que pasó Perdón por lo del color, ¿crees que me importa eso? ¿Quieres sostenerlo? No, gracias Está bien, somos familia Sí, pero gracias ¿Qué pasa? ¿No te gustan los bebés? A mí no me gustan los bebés No vas a obligarla pues Los dos deberían descansar Especialmente tú ¿Cuándo es la última vez que tú dormiste, Kenny? Como hace dos años, estoy bien Además alguien Tienes que cuidarte a ti Mientras mamá Nunca voy a olvidar ese olor Que a ojo infectado Que a ojo infectado Eh... O el bebé se va a acordar del olor a ojo infectado ¿Qué pedo con Jane? Ya está embarazada de Luke Skywalker Ahora va a haber una embarazada todas las temporadas Ahora va a haber una embarazada todas las temporadas ¿Qué pedo que ves ahí? Oh, mierda ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Mira, lo siento, me tengo que ir ¿Y qué pedo con Luke? ¿Qué pedo con Luke? ¿No estaban ustedes? Luke es un buen tipo Pero no es así Y nunca puede ser así Y nunca puede ser así Bueno... Eso es todo entonces ¿Sabes? Jamie Sara No voy a quedarme ahí Y ver qué te pase a ti también Y ver qué te pase a ti también ¿Sabes el score? Tú eres un niño inteligente Pero... Pensé que creías en mí Sí creo Si creo Pero dale tiempo Y todo se les acaba la suerte Pues quédate con nosotros Y que no se te acabe la suerte Escucha Cuando todo se vaya a la mierda Porque siempre pasa Recuerda que tú puedes irte sola No es una opción para todos Pero si todo se va a la mierda No dejes que te jalen No les debes a nadie nada ¿Puedo ir contigo? ¿Puedo ir contigo? No, no puedes No, no puedes Así no funciona esto Es nada más por cuestiones de guión Tendrían que hacer otra historia completamente diferente Bueno Gracias Cuídate a ti misma Toma Toma Bueno Gracias Me tengo que ir Me hubiera gustado que se quedara Pero supongo que sirvió para esta... Para este episodio Y después ya no querían escribirla en la historia Pensé que ya estarías dormida ¿Estás bien? Estoy bien Que noche Está bajando la temperatura No tenemos comida Tenemos que quedar aquí un rato Rebeca y el bebé Así que supongo que... Quiero ir con Jane Pero Jane ya se fue para buscar comida En cuanto sea de día ¿Qué? Jane se fue Para siempre ¿Qué? ¿Cuándo? Justo ahora No dijo nada de irse... No me dijo nada a mí ¡Maldita sea! Hey Hey, manté el ruido bajo Lo siento, lo siento Jane se fue ¿Luke? De toda la mierda Infantil Pusieron la vida Pusieron la vida en peligro En peligro de este bebé Solo para que ustedes dos se revolcaran como adolescentes Eh... Eh... Los dos están siendo... Lo único que hacen es pelear Lo siento ¿Ok? Lo siento Sí, la cagué Pero ¿sabes qué? Jane Me hizo una oferta Y... Vuelta sea La necesitaba ¿Sí? Todo es mierda Ya deja de gritar Bien Pero este bebé Es lo que importa ahora ¿Sí? Este bebé es lo que importa ahora ¿Sí? Así que, man ¿Qué ni dónde está mi bebé? ¿Todo está bien? Todo está bien Necesitaremos un buen lugar para cuidarlo Y no es aquí Tenemos que seguir adelante Nos vamos al norte Nos vamos a Wellington Esa es nuestra mejor oportunidad Hay un pueblo en el... El otro lado del río Puede que sea seguro ahí Puede que sea seguro ahí Así que sea un buen lugar para detenerse en el camino Ah, perdón Clem tiene un punto Eso podría ser un pueblo lleno de... De cosas importantes Bueno, de cosas necesarias Y no está muy lejos de aquí Parece que esa es nuestra mejor apuesta Tenemos que llegar ahí Tenemos que llegar ahí Lo más pronto posible Nos vemos al... En cuanto salga el sol ¿Qué estás hablando? Rebeca necesita descansar Unos días, al menos Está nevando Está nevando Y no ayudará al resto de nosotros ¿Y qué es la salvación? A ver... Eh... Algunos pueden ir al pueblo Y otros no, ¿no? Incluso cruzando el río Bueno... Eh... Ya empieza... A nevar Nos vamos a congelar aquí Necesita descansar Dos días Deberíamos esperar unos días Tal vez es lo mejor No queremos... No queremos... No queremos que Rebeca se quede Todos duerman, todos descansen Ha sido un largo día ¿Por qué no? Algunos van al pueblo Y Rebeca se queda Aquí va a estar segura Lo siento Ok, todo va a estar bien Verga, ya está nevando muy cabrón Sé que ya tienen más hambre Porque se esperaron un par de días ahí Y ya está nevando muy fuerte Porque dejaron que nevara más... Tiempo ¿Estás bien? Estás bien Estoy exhausta Todos lo estamos Puedo seguir Puedo seguir Ahora, les he extendido bastante Pensé que lo último era que nacía el bebé Seguro ya casi termina, ¿no? Seguro ya casi termina, ¿no? Debemos irnos inmediatamente En vez de esperar Podríamos haber encontrado comida Y estado en un lugar caliente Hace algunos días Hicimos lo correcto No estaba en condición de moverse Está peor ahora Podríamos regresarnos Esa no es una opción Todos quédense... Todos este... Ah, fuck, se quitaron los subtítulos Pero bueno, tienes que seguir moviéndose Ni siquiera escuchas a los demás Solo sigues dando órdenes Tienes que agarrar ¿De acuerdo? Estás empujando a ellos ¿De dónde sigue? Sí, supongo Sí, supongo Pero... ¿Habías acordado conmigo que teníamos que esperar tanto como necesitáramos? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí hay un lugar para sentarse Rebeca, déjame tomar el bebé Oh... Está bien Está bien Lo tengo No, descansa por un minuto Y yo lo cuido Aléjate Kenny Dijo que no quería... No quería darte el bebé... Este... No seas raro... Al respecto, ¿sí? No es tu bebé Kenny Estaba intentando ayudar Ay, alguien ¿Qué es esto? Es el mismo güey, es el ruso Hablando ruso ¿Arvor? Jane y yo lo conocimos en el lugar de observación Antes de que todos vinieran ¿Conoces a este cabrón? ¿Qué quiere? No parece mucho Eso no es el punto Le debemos una Bueno, no sé si tanto así, pero... Hola Tu nombre es Clementine Sí Hola Arvo Hola Arvo ¿Estos son tus amigos? Espero que puedas ayudarme ahora No como... Espero que tú me ayudaras ahora No como antes Todos ustedes pueden ayudar ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedes ayudar? ¿Cómo podemos ayudar? Necesito cosas... Vendajes Necesito vendajes Necesito vendajes ¿Estás herido? No ¡No! 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 ¡No armas! ¡No armas! ¡Oh por dios! ¡Son cazadores rusos! ¿Es ellos? Sí ¡Es ellos! ¿Son ellos? Sí Ah, ya no lo entiendo Y que nos abrimos Todo lo que ellos tienen ¿Qué quieres decir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh... ¿Qué está diciendo? ¿Qué dijo tus amigos? Les dije que ustedes son los que me robaron Creen que es chistoso que solo eres una pequeña niña Pero no les robamos, solo su arma Quieren que tus amigos bajen las armas Así que para poder llevarnos tus cosas Oh, oh, hang on ¡Vamos a trabajar algo! ¡Ah! No no te tomando nada ¿Qué?! ¿Qué? No soy yo que tomé tus cosas ¡Fue Jane! No era ninguno de nosotros Jane ¿Dónde está la otra mujer? ¿Dónde está la otra mujer? Se fue ¿Dónde? No veo a la mujer que estaba con ustedes Ella se fue El grupo Es una trapa Es una trapa Yo lo sé Esto puede ser fácil para ustedes Tenemos un bebé Tienen un bebé con ustedes Rusos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, así va a acabar el episodio ¡Buriko! ¡Buriko! ¡Apusté el оружio! The Walking Dead ¡Qué carajo! A ver Levs dejé a Sara Joy 45% de los jugadores Le robamos a Arvo Joy el 60% ¡Ah! ¿Ves? Me negué a robarle Y de todas formas había consecuencias malas Joy 57% Pasamos por el agua La parte del agua ¿Quién agarró al bebé? Joy 45% no agarró al bebé ¿Quién le disparó a Rebeca? Yo y 42% Me pregunto qué hubiera pasado si no lo disparaba al bebé Supongo que ya lo verán en otros canales Damas y caballeros ¿Ya salen los créditos? Cuando salgan los créditos dejo de grabar Acuerden que el próximo Nadie se queda al final Pero el próximo episodio sale como en dos meses Siempre sale en dos meses Y siempre la gente me está preguntando ¿Cuándo sale? ¿Ya lo dejaste de grabar? ¡Puta madre! Pues lo grabo en cuanto sale Pero bueno, espero hayan disfrutado este episodio Y creo que eso será todo por ahora Adiós